Música Esta jornada nos va a servir de mucho, una porque como mías están dando cumplimiento a la política pública de desarrollo infantil integral y otra porque de esta manera nosotros vamos a fortalecer el trabajo de corresponsabilidad familiar. Estamos tratando lo que es desarrollo infantil, estamos tratando lo que es estimulación, estamos tratando nutrición, corresponsabilidad, un nuevo tema, o sea no es nuevo sino simplemente es un tema que se está ahorita tratando más con más profundidad. Sin los actores sociales de nuestras comunidades, sin el CNH no son nadie, que tenemos que trabajar unidos, que tenemos que ser una red para poder seguir trabajando en beneficio de los niños, eso fue lo que se nos explicó en la jornada. Entonces nuestro gobierno está realizando una labor excelente, ahora falta que la familia y la comunidad se empapen de eso. En el acto de los talleres que hemos venido participando, hemos sacado a reducir las necesidades que nosotros tenemos como educadoras y como que también nos den la facilidad como para poder mejorar la educación de los niños, ya que ese es el único objetivo digamos de que estamos aquí, todas las educadoras y todas las compañeras de todos los distritos. La familia es la principal, es la llamada a que todo este proceso que queremos o todo este desarrollo que queremos con los niños y niñas, lo vamos a lograr pero con la participación de la familia y de la comunidad. Estamos ahí fumándonos, involucrándonos desde las comunidades porque la familia, el niño está desde las comunidades. Entonces ahora en esta jornada he aprendido que cuando vaya a mi cantón, no solamente lo voy a poner en práctica para mi CNH, voy a poder compartir con el resto de mis compañeras, en la cual el único objetivo que tengamos presente es el desarrollo integral de los niños y niñas. Y esta experiencia que estamos viviendo, que pues son de dos jornadas, muy linda, muy linda, uno lleva ese conocimiento para replicar a las chicas, yo ya no sé cómo llegar a Guayaquil, para ver si el lunes, con poco a las compañeras, a ver si el martes de tarde, a ver cómo hacemos, o el viernes, que el viernes tenemos libre, para hacer réplica rápido, para arrancar con los padres de familia, a volver a, si no tenemos comité nuevo, a elegirlo, y a centrar y a decirle, arrancamos de acá, para fortalecer el equipo de trabajo. El conocimiento más importante es la metodología, las técnicas de cómo vamos a poder ejercer y cómo vamos a poder trabajar con las familias en sí, para que haya un mejor rendimiento en participación familiar. Gracias. 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 Gracias.